Hola, soy la profesora Kazan. Hoy vamos a ver la primera de las tres o cuatro lecciones del video de la falda que le prometimos anteriormente que se llama cuarto de campana. Y cuando ya la estemos cosiendo o viendo ustedes el molde, el video que vamos a estar ahorita, buscan el enlace de la lección 89 y lo buscan en la parte de abajo. ¿Cómo es que se llama esa parte de abajo? En la parte de abajo de este video, en la caja de información. En la caja de información, ahí pueden buscar. Solo aprietan en la parte de abajo y ahí les va a salir. De las letras azules. De las letras azules. Sí, ahí les voy a poner yo el enlace. Bueno, entonces empecemos. Dime un segundito que vamos preparando aquí. Estamos tratando de que sea lo mejor que se pueda. Entonces ahorita va a... Entonces a cortar el patrón. Miren. Pongo la tijera así para arriba. Miren, poniendo la tijera así para arriba no se le sapa porque mi cabeza se zapa. Acuérdense lo que les dije en la lección 89. La misma distancia que hay de aquí para acá pueden ver ustedes de aquí para acá dice 55. Debe haber aquí. Si hay dos centímetros más aquí o uno menos, entonces la falda se va de lado. Entonces cortamos aquí la cintura. Ese es un tip. Ese es un tip. Un secreto. Sí. Entonces ya está cortado el molde. ¿Ven? Entonces ahora solo lo vamos a poner en la tela. Aquí ya tenemos lista la tela. Se le corta las orillas para que no jale, guiñe. No sé, no sé, no sé en qué buen español estoy hablando. Se haga de lado. Que sí, para que no se haga de lado se le quita la orilla, el orillo de la tela. ¿Ven? Y la pone como? Y la ponemos así de la orilla con el ancho de la tela así, ¿ve? Así en ángulo. O sea que les haría un ejemplo aquí. Ponen esta así. Esta orilla se quita y la tela se pone al hilo de aquí. Entonces la ponemos así. Ponemos el molde aquí y ahí lo cortamos. Pero ya nosotros la tenemos lista la... Por el tiempo. El factor tiempo. Por el factor tiempo. Ya tenemos lista la tela. Y ya con la tela grisa. Se pone sobre la... sobre la... sobre la... sobre el sobre la tela. Sobre la tela. Usted ahorita va a acomodarlo, ¿no? Sí. Y lo mismo. Colocan el patrón aquí. Dejándole sus dos centímetros para el zíper. Porque esta falda lleva zíper. Esta es la falda que le dije que debemos hacer plisada. Porque después la vamos a plisar. Después cuando ya esté cosida, la vamos a plisar. Pero como eso lleva su tiempo, ahora solo la vamos a poner allí. Lo mismo que mide aquí, debe medir aquí. Mide un poquito menos. Entonces le bajamos. ¿Cuánto? Medía uno menos aquí. Entonces le bajamos uno. La volvemos a alfilerar. Pueden alfilerarla con los mismos alfileres que tiene puesto ya el molde. ¿Ve? Y solamente es cortarla de aquí y de aquí abajo. Igualito como vieran ustedes que hice yo con el molde. O sea, ya se corta la tela. Y ahora usted la va a mover de aquí. Ahora la muevo de aquí. Esta tijera la he dejado yo. Aunque es una tijera carísima, pero como me ayuda más rápido por ser grande, para cortar este... ¿Cuánto dejo de espacio? ¿Aquí? Un centímetro. Pero yo no estoy midiendo, pues porque yo ya no estoy en ese. Aquí, ¿ves? Y aquí si le vamos a hacer orilla o le vamos a hacer sellado. ¿Qué piensa usted? ¿La hacemos sellada o le hacemos orilla? Se doble cliento, se doble clienta. ¿Cómo pide la clienta? No, usted no le... ¿Usted no se deje mandar? No. No. Me corro entonces. ¿Entonces le vamos a hacer orilla? No, mejor le vamos a hacer sellada. Sellada. O con orilla. ¿Qué dice? ¿La hacemos sellada o con orilla? Con orilla. Con orilla, bueno. Para que aprenda la muchacha a hacer orilla. Bueno, entonces le dejamos ahí centímetro y medio para la orilla. ¿Con el hilito o con el alcohol? ¿Cómo lo vamos a hacer esta vez? ¿No dice que con orilla? Sí. Ah, pues. Ah, ya se me fue de lado. Necesitamos una mesa más gigante. Sí. Más grande. Como el brazo no me daba para... Necesito un brazo más largo. Sí. O en el suelito, pues. En el suelo. En el piso. O en el piso. Sí. Aquí, aquí este me... Bueno. Y ahora... Ya está cortada la falda. Bueno. ¿Todo sería por hoy entonces? Esto sería todo por hoy. Cortada. Sí. Después solo le cosemos aquí al costado, le ponemos el zipper, le ponemos aquí una orillita para la cintura y la hacemos sellada de aquí o si no le hacemos una orillita finita, ¿eh? Le pasamos el over aquí, la máquina over lock o le hacemos una orillita finita con la patita, el piecito de la máquina que tenemos que es para hacer orillitas así. Sí. ¿Ves? Y esto sería todo por hoy. Esto sería todo por hoy, pero lo vamos a confeccionar en la siguiente clase. Ok. Y entonces, estamos en... Estamos en costureando... En YouTube estamos, ¿verdad? Estamos... Ahorita estamos en YouTube. Estamos en Alta Costura Kazan. En Facebook. En Facebook. Y costureando también con Kazan. En Facebook. En Instagram. En YouTube e Instagram. Y ahí les voy a dejar el enlace de la falda. ¿Cómo se llama la falda? Que ayuda a este... Falda cuarto de campana. Aquí sigan excelente. Y estudien la lección 89. Ok. Hasta la vista. Alta Costura Kazan, a su manera. Si les gustó, dedito arriba. Hasta la vista.